¿Es verdad que si seguimos usando anglicismos, la lengua española va a desaparecer? Spoiler, no. Hola, buenas tardes. Existen dos cosas. Los préstamos y las palabras patrimoniales. Estos son palabras que los hablantes de una lengua toman de otra lengua. Hotel, de hotel, bar, pedante… Y estos son palabras que llevan en nuestra lengua desde que se formó. Y por eso han sufrido todos los cambios correspondientes a lo largo del tiempo. Miraculum ha tenido todos estos procesos y ahora, mediante uno que se llama Mitátesis, apuntadlo en vuestro cuaderno de cómo ser más pedante, cambia la L con la R y da milagro. Hay otra cosa aquí que son los pseudoanglicismos o anglicismos híbridos. Que son palabras que parecen anglicismos, o sea que parece que vienen del inglés, pero que en inglés no existen o significan otra cosa. Footing nos ha llegado a través del francés con el significado de correr para hacer deporte. Pero en inglés se usa jogging. Footing es simplemente un punto de apoyo. El váter viene de water. Pero esto no es agua. Nosotros lo cogimos del inglés, pero no completo. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde viene la W y la C? Viene de water closet. Es decir, armario de agua. ¿Por qué? Pues porque desde siempre los cuartos de baño habían estado fuera de las casas por el tema del olor. Pero en el momento en el que se empezó a usar un sistema de agua para sacar toda la mierda, ya se podían poner dentro de las casas y se pusieron dentro de los armarios. ¿Por qué? Pues porque eran espacios pequeños y con puerta. De ahí armario de agua. Yo sí sabía lo que era, porque tengo un C2 en inglés gracias a… Lingoda, el fiel patrocinador del vídeo de hoy. Tranquilos, vosotros también podéis tener un C2 en inglés, alemán, francés, español… Y ya está, porque el que mucho abarca poco aprieta. Puedes pasar de un nivel a otro con un curso y que te salga totalmente gratis. Te cuento más después de descubrir qué préstamos son buenos y qué préstamos son malos. Es decir, tendrá que haber algún tipo de control para que en una frase de cinco palabras cuatro no sean anglicismos. Porque es que al final vamos a acabar hablando inglés y no español. Vale, a ver, el argumento de mucha gente en contra de los anglicismos o de los préstamos en general es que son demasiados. Pero, ¿qué pasa si os digo que el 77% de las palabras españolas son préstamos? O sea, que sólo el 23% son palabras patrimoniales. Bueno, a ver, esta aclaración la hago por vosotros, que sé que mi audiencia tiene un nivel matemático bastante bajito. ¡Que no! Que lo hago también por mí. Ahora bien, tengo que aclarar una cosita aquí. En ese 23% está la mayoría de palabras que usamos. A ver, en el español hay muchísimas palabras. ¡Pero muchísimas! Bueno, vale, quizás no tantas porque el inglés tiene cuatro veces más. Pero el hablante promedio no usa todas. Ese 23% conforma el 80% de las palabras que más usamos. Pero de todas las palabras del español, ¿cuáles son las originales españolas? Ese 23% de palabras patrimoniales lo vamos a meter en palabras que vienen del latín, junto con otro 47% que estaría formado por cultismos y semicultismos. Es decir, palabras que vienen también del latín, pero que pasaron al español en un periodo de tiempo más tardío y, por lo tanto, no han sufrido todos los cambios que sí sufrieron las palabras patrimoniales. Y luego tenemos palabras de origen griego, de origen árabe, de origen gótico y de otras lenguas, como el vasco, el celta, otras lenguas romances y germánicas, lenguas nativas de Latinoamérica o de Asia… Entonces, ¿qué palabras son originalmente españolas? Ninguna. Al fin y al cabo el español, y el resto de lenguas, está formado por préstamos. Más antiguos o más modernos, pero préstamos. Quiero aclarar que esto de que una palabra venga de una lengua o de otra es muy relativo, porque muchas veces una palabra que viene del latín ha pasado al latín del griego, y entonces viene del latín o viene del griego. Ahí lo dejo para que reflexionéis. A ver, a mí todo esto me parece muy bien, pero si el español tiene una alternativa a ese anglicismo o a ese préstamo, ¿por qué no usarla? Bueno, ahora entramos en el quit de la cuestión. ¿Qué préstamos son buenos y qué préstamos son malos? Sí, ha pronunciado quit porque se cree culta. Esa es la pronunciación culta latinizante, porque en latín quit significa por qué. Pero vosotros podéis decir quit, que también está bien. Si existe una alternativa al préstamo, hay que usarla. ¿Pero por qué? Porque la RAE lo diga. Aunque espera, ¿lo dice la RAE? ¡Cocreta! ¡Cocreta, concreta me gusta más! ¿Eh? ¿Qué hace que un préstamo sea válido o esté bien visto? ¿El señor de la RAE? O que haya pasado mucho tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? En el español hay muchísimos galicismos. Préstamos del francés. Sobre todo del siglo XIX. Fue cuando Napoleón conquistó España. Y en ese momento ocurría lo que ocurre ahora con los anglicismos. Tía, usas demasiados galicismos. Vas a hacer que el español desaparezca. No tía, no voy a ir al parlamento. Esta noche me quedo en el hotel. Me daré una ducha. Me pondré unos pantalones bonitos. Mi blusa de pana con botones. Y una chaqueta marrón. Y, bueno, sí. Me comeré unas croquetas. Todas esas palabras que usamos tanto vienen del francés. No todas son de la invasión napoleónica. Eso es licencia poética. Pero ahora las consideramos palabras muy españolas, ¿no? Croqueta. No digo nada y lo digo todo. Decir que ese comentario ha sido muy random o que esa serie es muy mainstream, en lugar de decir que ha sido aleatorio o que es popular, no tiene, desde mi punto de vista, ningún problema. El hecho de que coloquialmente se usen estas palabras tiene su razón. Bueno, no. Pero muchas veces transmiten unos matices que no tienen las alternativas en español. Pero es que aunque tengan exactamente los mismos matices, no tiene por qué haber ningún problema en usar esas palabras. La realidad en la que vivimos cambia constantemente. Estamos mucho más internacionalizados y lo normal es que la lengua también se adapte, que nazcan nuevos términos y que otros caigan en desuso. Lo preocupante sería que la lengua no cambiara porque estaría condenada a la desaparición. Nos guste o no, una realidad más global trae consigo una lengua más global. Y eso no significa que vaya a desaparecer. No quiero decir con esto que vosotros tengáis que usar anglicismos o préstamos en general. Cada uno es libre de hablar como quiera, pero no seáis pedantes y que cada uno hable como le dé la gana. Ahora bien, hay que saber con quién usar esos anglicismos. Desde mi no tan humilde opinión, hablar bien no significa hablar sin faltas de ortografía o con palabras cultas, sino saber expresarse en cada situación. Si vas a hablar con una persona mayor o con una persona que tú sepas que no conoce esos anglicismos y no vaya a entender, por ejemplo, lo que significa spoiler… Pues… no hables con esa persona. ¡Que nooo! Pues simplemente usa una alternativa en español o parafrasea esa oración para que se entienda. Pero ¿qué hay de malo en usar anglicismos si así te comunicas mejor con una persona en particular? Parece que lo que más molesta es que esos préstamos vengan del inglés, lo que sería una cuestión social y de resistencia ante la colonización cultural y lingüística anglosajona. Porque si ocurre a la inversa y escuchamos préstamos españoles en inglés, nos hace muchísima ilusión. ¿Y cuántos préstamos tiene el inglés? Bueno, es que el inglés es realmente inglés. ¿Sabéis cuántos préstamos tiene el inglés? Bueno, antes de decíroslo y para crear un poquito de hype, os diré que… ¡Lingoda! Tiene, además de un curso normal, un curso de inglés de negocios. Y bueno, si todavía no sabéis lo que significa hype, os recomiendo encarecidamente que hagáis cualquiera de los dos. Pues el diccionario dice que hype significa jeringuilla. Lingoda usa sus propios materiales. Tiene clases con muy pocos alumnos, máximo 5, pero casi nunca hay 5, siempre hay menos. Así que el profesor está súper atento de todo lo que dices, de cómo lo pronuncias… Hay profes de un montón de lugares diferentes, así que vas a estar escuchando acentos de un montón de lugares. Y todos los materiales son propios de Lingoda. Puedes reservar clases a cualquier hora del día. Si en la web, por ejemplo, no encuentras una clase a la hora a la que tú la quieres, puedes proponerla tú si lo haces con tiempo. Y poco a poco se va llenando de alumnos, pero nunca cancelan una clase porque haya pocos alumnos. También hay actividades extra para practicar antes o después de la clase. Y bueno, aunque ya os he demostrado lo bien que funciona con mi exquisita pronunciación en francés, el argumento definitivo para los tacaños es que os puede salir gratis. Si no faltáis a ninguna clase y si hacéis el supersprint, si hacéis el sprint y no faltáis a ninguna clase, os devuelven la mitad de lo que habéis pagado. Y si usáis el código de ELENA MAI o entráis con el link de la descripción, os hacen un descuento de 20 euros o 25 dólares. Sed un poquito más pedantes y aprended una lengua nueva. Con todos los anglicismos que usamos, el inglés ya casi lo tenéis. Además, ¿sabéis cuántas palabras de origen latino usa el inglés? El 58% del léxico en inglés viene del latín. ¡Madre mía, qué barbaridad! No solo han cogido palabras de otra lengua, sino que además es de otra familia lingüística. Como el español viene del latín, no nos sorprende que un 70% de palabras vengan del latín. Pero es que en inglés es casi un 60% y el inglés no viene del latín. Y esto significa que los préstamos latinos han hecho que el inglés desaparezca. ¡Ah, no! Si el inglés es la lengua de prestigio y de cultura global. Todo el mundo quiere aprender inglés y se preocupan porque el abuso en el uso de los anglicismos haga que su lengua desaparezca. Pero es que además, si lo pensamos, ¿esos anglicismos vienen del inglés o del latín? Si la mayoría han llegado al inglés a través del latín... Esto es para reflexionar, ¿eh? ¡Que nooo! ¡No! 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 ¡No!